Un inusual frente frío llegaba a la isla. Enormes olas que inundaban las calles con agua de mar era la imagen visible. El litoral costero y en especial el malecón capitalino parecía una prolongación del mar, imposibilitando el tráfico vehicular. Este hombre, desafiando el viento, la lluvia y las olas, corría por la desolada avenida. El clima ha cambiado, o sea, todo lo que está pasando en el mundo de la naturaleza debido a las agresiones del mismo ser humano por la naturaleza y esto son respuestas de lo que estamos viviendo hoy. El mercurio bajaba y las temperaturas llegaban a unos 12 grados Celsius en un país que no está acostumbrado a ello. Las ráfagas de vientos ascendieron, según despachos de prensa, a los 100 kilómetros por hora en áreas del oeste del país, provocando cortes de energía eléctrica, caída de árboles y penetraciones del mar en zonas bajas. Más de un tercio de los 2.2 millones de habitantes de la capital viven en áreas de riesgo por el aumento del nivel del mar. Si tienes un techo como el mío que está también en candela, estás pensando en la preocupación, en el estrés, que si se te cae o si te filtra, claro que no es por intención. El deterioro de las viviendas en varios municipios de La Habana es ahora el punto de mira de las autoridades, que han reportado daños estructurales y la afectación de las viviendas para una veintena de familias. Los acostumbrados derrumbes tras el paso de las lluvias pudieran ser en los próximos días el efecto dominó del paso de este meteoro, que hasta el momento no ha dejado pérdida de vidas humanas. Luis Guardia, Martín Noticias.